¿Qué es la esperanza de la Liguilla? Con esa disposición, con esa entereza y pues bueno, creo que nos va a ayudar en el envión anímico que nos hacía mucha falta, como bien dices, fueron seis jornadas donde no conseguimos lo presupuestado, lo que hayamos querido, pero bueno, hoy se nos da la victoria, un triunfo, a lo mejor en momentos un poco sufrido, pero sí el mensaje para mí era, hoy hay que ganar, acomode el lugar, si se puede jugar como lo hacemos, a nuestro estilo, adelante, pero hay veces que tenemos que modificar y hacer ciertas cosas que no estamos tan familiarizados, pero sacar el resultado era lo más importante para nosotros. Mira, yo creo que estudiando al rival, sabemos que Santos es un equipo que juega mucho el balón directo, el balón largo con sus nueves, que descargaba con las contenciones para buscar después abrir el juego y poder llegar por medio de la gente que juega por fuera, entonces bueno, tuvimos que tapar esas situaciones, por momentos se nos complicó, sobre todo en los últimos diez minutos donde Santos fue insistente a su estilo y bueno, nosotros teniendo la posesión del balón, algo parecido a un equipo que nos enfrentamos en anteriores jornadas, entonces sabíamos que teníamos que circular, pero también la movilidad de nosotros era importante. Yo creo que a pesar de todo encontramos esa situación de gol y bueno, nos vamos con esta victoria. Bueno, ir paso a paso, el siguiente rival en casa es Juárez, hay que sabernos plantear sobre todo y aprovechar yo creo que el horario que nos tocará disputar el partido y bueno, concentrarnos partido a partido, ¿no? Hoy el siguiente paso es Juárez, tenemos que, como se los dije hoy, sumar, es lo más importante y lo que nos dé, hasta donde nos dé, vamos a estar insistiendo porque, como te digo, mientras exista esa esperanza, esa vida para nosotros, pues seguiremos insistiendo y si no también ir mejorando en los números, ¿no? Creo que hoy, a diferencia del torneo pasado, pues bueno, hoy ya por dos puntos superamos el puntaje del torneo pasado y eso también es importante y es un envío anónimo para ellos. Sí, también eso creo que valorarlo mucho, hoy me atrevía a... bueno, no me atreví, la verdad es que le di la oportunidad a Pauman Enrique para poder estar en el arco y hoy irse con un cero atrás, estando por primera vez en la temporada con nosotros en un cero atrás, eso es muy, muy importante y yo creo que eso también hay que valorarlo, ¿no? Es algo que difícilmente luego se logra y también esa parte de las cosas que teníamos que mejorar o que teníamos como objetivo mejorar durante esta temporada, ¿no? El buscar el menor número de anotaciones en contra, creo que se ha ido consiguiendo poco a poco, pero bueno, siempre irte con un cero atrás es primordial.